Todo guerrero de luz tuvo miedo antes de entrar en combate, todo guerrero de la luz traicionó y mintió en el pasado, todo guerrero de la luz falló en sus obligaciones espirituales, todo guerrero de luz dijo sí cuando quería decir no, y todo guerrero de luz hirió a alguien que amaba, por eso es guerrero de luz, porque pasó por todo eso y no perdió la esperanza de ser mejor de lo que era, ese guerrero de luz eres tú, sigue iluminando el camino de la vida, la tuya y la de los demás.